Este es un video que vamos a ver para conocer las herramientas del uso del programa Silueta Estudio. Entonces nosotros acá vamos a tener herramientas en el panel derecho, en el panel izquierdo y arriba. Vamos a revisar la primera herramienta que es la configuración de la página. En la configuración de la página yo voy a tener las características de la página de trabajo, valga la redundancia, en la que yo voy a trabajar. Ya, entonces, acá vamos a tener, si nosotros vamos desplegando las pestañas, vamos a colocar acá cameo, en el caso que tenga Portrait, Portrait, el tapete de corte, vamos a seleccionar el de 12x12 si ocupamos el de 30x30, que es el chico, o de 12x24 pulgadas si es el grande, ya, y en el caso para la gente que ocupa Portrait, el de 8x12. En este caso vamos a dejar el de 12x12, que es el de 30x30. El tamaño del medio se refiere a la página, perdón, al papel con el que yo voy a imprimir. En este caso vamos a ocupar un tamaño A4. Podríamos desplegar y ocupar un carta, un A5, un B5, un personalizado, etc. En general, en papelería siempre trabajamos en tamaño A4. Acá lo que vemos, lo que simula esta grilla acá atrás es el tapete de corte, y esto, esta parte blanca simula el papel, el medio, ya. Seleccionando el tamaño del medio, en este caso que va a ser un A4, por defecto mentira la anchura y la altura, la transparencia, si yo la subo a la bajo, se me va a transparentar la página con la que estoy trabajando. Nosotros siempre la dejamos en blanco para poder tener claridad total de la página donde estamos trabajando. En el Rotar, yo les recomiendo que siempre lo dejen con esta opción que está por defecto. Ahora, Mostrar borde de corte y borde de impresión siempre dejemos los activados. Y vamos a activar sangrado de impresión cuando nosotros cortemos a borde. Cuando cortemos con desplazamiento, lo vamos a desactivar, ya. Luego me voy acá a la tercera opción y voy a activar Marcas de registro. Bueno, estas son las marcas de registro que contienen la información de los contornos de los diseños. Estas marquitas le van a decir a la máquina por dónde debe cortar. De toda esta marca, esta marca que está acá, yo considero que es la más importante. Lo ideal es nunca colocar algo cerca, algún diseño cerca de esta marca, que esté lo más despejada posible. Y deben saber que desde el borde rojo y desde el borde gris hacia afuera, yo no voy a poder imprimir ni cortar nada. Por lo tanto, mi área de trabajo se va a reducir a esto, ya. ¿Cómo yo podría ampliar mi área de trabajo? Me voy a la inserción y la pongo al mínimo, ya. Yo no les recomiendo que ni adelgacen ni achiquen las marcas de registro. Acá en longitud y grosor. Porque el registro tiende a fallar, ya. Ahora vamos a revisar la paleta de colores, la forma y el texto, ya. Vamos a empezar con el texto. Nosotros vamos a tener texto en el panel derecho y en el panel izquierdo. Con el panel izquierdo yo pincho texto y pincho acá. Y el comando se me activa. Voy a escribir acá, amor. Se me activa. Si yo a estas letras no les asigno un color, no me voy a la paleta de relleno y le coloco un color. Cuando mande a imprimir, no me va a imprimir nada. Me voy para atrás. Si ustedes se dan cuenta acá, tengo un borde rojo. No hay relleno, solo borde rojo. Y el borde rojo es un borde de corte, no es un borde de impresión. Ahora, si yo le asigno un color, ahora sí, si mando a imprimir, me va a imprimir y luego podríamos cortarlo. ¿Ya? Con el panel derecho del texto, voy a cerrar el relleno. Panel derecho del texto, yo puedo editar este texto. Le puedo cambiar el tipo de letra, podría agrandarla, etc. ¿Ya? Entonces, panel izquierdo, activamos el comando. Se dan cuenta que aquí titila. Panel derecho, edito el texto. ¿Ya? Ahora, el comando de las formas, que está en el panel izquierdo. Herramienta de dibujo. Yo voy a seleccionar rectángulo, voy a hacer un rectángulo. Si ustedes se dan cuenta, mi cursor cambia una cruz. Si yo sigo tomando el cursor, me va a seguir generando formas. Para yo salir del comando formas, me voy acá y lo recupero. Recupero el cursor. Voy a borrar esto que está acá. Ahora, la forma no tiene relleno. Por lo tanto, nos vamos a ir a relleno y le vamos a asignar un color. ¿Ya? ¿Qué quiero hacer yo ahora? Quiero que esta palabra... Quiero realizar una etiqueta. Entonces, quiero que esta palabra quede adentro del cajoncito, pero se me va hacia atrás. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a dar un botón derecho y voy a traer al frente. Cuando traigo al frente, mi palabra queda por encima de la forma. Ahora, la palabra y la forma no están agrupados. ¿Qué significa? Que si yo esto lo muevo, se me desconfigura el diseño. Entonces, como yo voy a agrupar y voy a duplicar muchas veces esta etiqueta para poder hacer, digamos, como un set de etiquetas, desde afuera hacia adentro, voy a tomar todo, botón derecho, voy a agrupar. Ahora, desde el costado, lo vamos a achicar de manera proporcional. Cuando ustedes quieran achicar de manera manual, siempre desde la diagonal, nunca desde los costados. Si nosotros lo generamos desde los costados, se me va a desproporcionar el diseño. ¿Qué podría hacer yo ahora con esto? Me voy a la estrella, que se llama desplazamiento. El desplazamiento es este típico bordecito blanco que se le dejan a los stickers. Si yo aquí pincho y pincho el desplazamiento, se me genera por fuera un borde de corte, ¿cierto? Que debemos saber de esto también, que el diseño y el desplazamiento no están agrupados. Por lo tanto, me voy para atrás. Desde afuera hacia adentro, botón derecho, agrupo. Y ahora me va a funcionar como un bloque. ¿Ya? Yo esto lo voy a duplicar para poder ocupar toda la página. Entonces, le voy a dar botón derecho, duplico. Pero, esto jamás lo vamos a poder hacer. La idea es que siempre esta marca de acá esté lo más despejada posible. El lector de la Silhouette Cameo hace este movimiento. Por lo tanto, si yo dejo algo acá pegado, cuando me lea la marca me va a leer parte de la impresión. Y ahí va a ser un fallo seguro. Por lo tanto, lo vamos a dejar este por acá. Ahí. Vamos a tomar todo, botón derecho y vamos a duplicar. Luego vamos a tomar todo, de nuevo botón derecho y duplicamos. Y así podríamos llenar toda la página con nuestras etiquetas. ¿Qué más vamos a revisar acá? Voy a tirar esto para acá, lo voy a borrar. Si yo a mi etiqueta le quisiera dar una medida en particular, no sé, 10x7, por ejemplo. A esto y a cualquier diseño. Me voy a ir a la herramienta que se llama transformación, que son las barritas. Me voy acá arriba, en escalar. Y le voy a colocar la anchura que yo quiero, en este caso va a ser 10. Y la altura que yo quiero, que en este caso va a ser 7. Y voy a colocar aplicar. Y ahí me queda con el tamaño que yo quiero. Cuando nosotros cerramos el candado acá, me tira, y coloco, no sé, acá por ejemplo, 10. Y cierro acá el candado, me va a tirar una medida proporcional. ¿Ya? Es importante que sepan que los diseños, uno puede diseñar en el programa estudio, o sea, podríamos traer elementos desde fuera. Vamos a abrir aquí un archivo, abrir. Por ejemplo, esta que está en PNG, podríamos abrir ese archivo. Me lo va a abrir en una página nueva, no me lo abrió en esta que estoy trabajando. Yo le voy a dar botón derecho. Botón derecho, voy a cortar, y la voy a traer a la página donde estoy trabajando. Y pegar. Desde la diagonal la voy a achicar. Yo le podría dar un desplazamiento con la estrellita. De afuera hacia adentro agrupo. Y ya tengo un archivo. ¿Qué voy a duplicar? Tengo un archivo para corte. Cuando yo haga el ejercicio de mandar a cortar, me voy a ir a enviar. Acá no me está mostrando nada. Entonces voy a seleccionar y voy a colocar cortar contorno. ¿Ya? Ahora, les voy a mostrar otro ejemplo con esta de acá. Y esto lo vamos a sacar para que no se confundan. Si yo hago el ejercicio de mandar a cortar, acá me está cortando, me está mostrando borde de corte adentro y afuera. Pero yo solo quiero que me corte afuera, no que me corte las letras. Por lo tanto, selecciono todo y voy a colocar no cortar. Y sobre la misma, cortar contorno. Y ahí me va a generar solo el borde de la etiqueta. Para poder cortar esta etiquetita, que la vamos a hacer en papel adhesivo, yo voy a desplegar acá el material, pero el papel adhesivo no viene por defecto en el programa estudio. Entonces, voy a ir acá, añadir nuevo tipo de material y voy a crear uno nuevo. ¿Ya? Entonces le voy a poner papel adhesivo. 115 gramos, que es el que nosotros ocupamos. ¿Ya? Profundidad de la cuchilla 3. Le vamos a dar una presión de 10. Una velocidad de 10. Porque son cortes fáciles. Y un pase. Los pases significan las veces que va a pasar por el diseño. ¿Ya? Vamos a poner guardar. Y vamos a cerrar. Entonces ahora yo voy a desplegar material. Y voy a ir a buscar el último. Siempre cuando vaya creando materiales, el último que hice me va a quedar abajo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, miren. Si se dan cuenta aquí, no me grabó los parámetros que yo le coloque. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? De nuevo manual. 10. Velocidad 10. Y voy a poner guardar. Y ahí se me lo va a guardar. Respecto a las velocidades. ¿Cuándo yo voy a colocar una velocidad alta? Cuando los cortes sean fáciles. Sean cortes rectos. Sean círculos. No sean complicados. ¿Cuándo voy a colocar una velocidad baja? De 2, por ejemplo. Cuando haga cortes como tipo tarjeta de matrimonio. Como estos enrejados. Que tengan mucho sacado. Ahí vamos a colocar una velocidad baja. Por ejemplo. Nosotros ocupamos los parámetros acá en taller. De papel adhesivo que fue el que creamos. Ocupamos también el de. Voy a buscarlo acá. El de. Si ponemos a buscar. Podemos buscar cartulina. Cartulina lisa. Para cortar todo lo que son opalinas. Papeles fotográficos. Sin adhesivo. Etcétera. Y ocupamos el de vinilo brillante. Para cortar vinilo decorativo. Y vinilo textil. En el parámetro de cartulina lisa. En general. Nosotros le subimos la presión de 28. Hasta 28. Y una velocidad de 5. Entonces aquí yo voy a poner guardar como. Y voy a poner. Cartulina lisa. Taller. Y ahí. Cree. Entonces voy a poner. Acá. En la profundidad de la cuchilla. Vamos a poner. Cuchilla de 5. Estoy moviendo la cuchilla acá. Una presión de 28. De 28. Una velocidad de 5. Y un pase. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a agregar en cartulina lisa taller? Lo que dice acá. Sobrecorte segmento de línea. El sobrecorte segmento de línea. El sobrecorte segmento de línea nos va a servir para los cortes que sean con punta en ángulo recto. Cuando yo corto con sobrecorte segmento, los cortes me quedan pasados. Cuando yo retiro los diseños desde el tapete, es mucho más fácil retirarlo. Le voy a poner guardar. Y ahora cierro acá arriba. Entonces si yo despliego material. Voy a cerrar acá. Y me voy al último. Acá tengo cartulina lisa taller. No me guardó. Entonces voy a poner presión de 28. Y una velocidad de 5. Veamos qué dice en más. Está bien. Y ahí pongo guardar. Y ahí me quedo guardar. ¿Ya? ¿Qué otros datos podríamos ver de acá? Por ejemplo. Vamos a trabajar con este diseño. Si yo quisiera hacer esta etiqueta de manera circular. Voy a desagrupar acá. Para poder rescatar el diseño. Y dejar el desplazamiento de lado. Yo voy a tomar esto. Lo voy a agrandar desde acá. Y voy a generar una forma circular con formas. Entonces voy a generar un círculo. Por ahí. Le voy a dar escape. Para poder salir del comando. Y lo voy a montar. Me queda por fuera el círculo. Lo voy a achicar. Y lo voy a colocar acá encima. Ahora. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar todo. Y me voy a objeto. Modificar. Objeto modificar. Y recortar. Y me corta el círculo. Eso también es un buen dato. Ya. Eso les quería enseñar por el momento. Espero que les haya servido. Y en el video 2. Van a conocer las herramientas de trazado. Para poder traer imágenes desde fuera. Por ejemplo desde Google. Desde Pinterest. De donde quieran. Traerlas al programa estudio. Quitarle fondo. Y que el programa pueda reconocer. La forma. Los contornos. Para poder mandar a cortar. Eso les quería mostrar. Saludos. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.